Habia llevado a la camara, disculpe la desprolijidad pero bueno, queriamos mostrarlo, fijate esto eh Ahi estaba gran parte de los dirigentes de Deportivo Morón también, no? Estaba por junto de Ruiz, estaba toda la banda En ese descampado que hay atrás justo del codo, que había atrás del codo, no? Ahi estaban los micros, con esos micros se volvían los jugadores de Deportivo Morón El micro de ahí Mirá el padre de Perata, el padre de Sebastián Perata Con la policía peleando Peleando con la policía, el Lobo Cordone que se la rebanco Estaba en muleta el Lobo Cordone en esa época, estaba lesionado de la rodilla Fijate ahí van a seguir las peleas eh Ahi esta Jojito Ruiz saltando, defendiendo a los jugadores de Morón Ahi estamos Ahi estamos, queriamos mostrar, todo esto paso en un mismo día eh Todo esto paso en un mismo día eh Gracias.